Bienvenidos amigos, hoy vamos a hablar de un tema un poco fuerte y espero que les vaya a gustar Y bueno, compartan esta idea o nada más escuchen Ahorita todo empezó porque venía en el transporte público y pues ya saben que se sube, bueno no sé en su país, en su estado Pero pues se sube una persona que típicamente pegue limosna y todo esto Después de que me ha pasado varias cosas, creo que mi perspectiva ha cambiado ¿Qué cosas son estas? Bueno, yo estoy en un trabajo y pues ya ha pasado que me han estafado O sea que me han dicho un montón de cosas y pues me estafaron a varias personas Es el barrio, yo que sé, es el barrio Me di cuenta que el país está, no el país sino las personas, el mundo está cada vez peor ¿Y por qué? Bueno pues es una cosa, un rollo que yo pienso que es entre población y toda la corrupción que hay en la política Que se roban el dinero, no generan empleos y todo esto, que yo no soy experto, yo no soy experto Cada vez hay más gente que sube al transporte y te pide dinero No hay problema O sea si yo tengo alguna emergencia Yo creo que también tendría que subir al transporte y pedir permiso Y pues si me urge el dinero lo voy a buscar El problema viene en que ya después que ya te han asaltado, te han estafado Y después escuchas, bueno en mi caso que ahorita escuché a esta persona subir y decir sus problemas Te quedas en plan, eso creo que me lo dijeron otras mil veces Y está el problema ahí porque no sabes si es verdad o es mentira En este caso me contó, era un señor que subió El caso de que su hijo, bebé de tantos años, se subió Digo este, no el bebé no se subió, estaban El señor se subió y me contó, bueno no se sentó tampoco a mi lado Y me puso, oye como estas, me prestas dinero, es que mi hijo, estoy bien jodido No tampoco, ya, que su hijo se enfermo Y aparte de eso, que es un bebé, un chiquito Vienen de Michoacán, ok O sea de otro estado Y aparte pues está el rollo introducción Donde te dicen más o menos algo como Venimos a este lugar con la esperanza y esperanza Ilusión y esperanza y esperanza para ganar más dinero Sin tener un trabajo anteriormente, en algún expediente y ganar más dinero Pero bueno, pues no hubo y no hay Entonces estoy aquí Ese sería más o menos la introducción Pero no es tanto burla lo que estoy haciendo Porque de hecho así van y así te lo van a decir Y el problema viene En eso que ya dije, de verdad o mentira Y aparte de que venían de otros Bueno, es el rollo lo peor que le puede pasar a una persona Te lo ponen todo junto Y tú dices Joder, me duele el corazón Es que si me lo dijo en plan Como la vez que me estafaron De oye, es que tuve un accidente Y necesito dinero O eso O no, pues es que mi esposa está embarazada Y va a tener a luz y no tengo con qué irme O algún rollo O mi hijo se enfermo y tiene gripa Y el seguro no nos quiere dar nada Porque son el seguro y no sé qué Entonces ahí viene el problema Porque me puse a pensar Oigan, oigan, oigan Que ahora el gobierno implementa muchos y muchos métodos Para apoyar a las personas que no tienen dinero específicamente O a hospitales que son públicos También está de que dicen que los hospitales son muy malos Y todo eso Pero yo digo que todo eso es Que nadie lo puede saber hasta que lo experimenta Es en este el caso De que no creo que mucha gente vaya a entender esto Si no ha vivido algo de cerca O no la han preguntado O no conoce a personas así O si su zona en específico no es tan pobre Ese es el problema Así como muchas personas van a decir Que nunca o en su lugar No hay pobreza No hay pobreza O no hay inseguridad Porque nunca han visto eso Y eso no significa que exactamente no va a haber Hay inseguridad Todos los lugares ahora son inseguros Eso está Cada vez lo van a ver más Porque hay más personas Y cada vez está más jodida la situación Y por eso Otra cosa Otra cosa es que tú como persona No hayas vivido alguna Experiencia de esta O no la hayas visto Si no la has visto Y no la has experimentado Probablemente vas a decir Inseguridad Aquí no hay Ya para terminar este video También está la otra parte Contra parte De que La persona que en este caso a mi Este Me pidió en limosna Por así decir Está mintiendo Eso lo entiendo perfectamente Y A veces no Me da igual Si Es mentira O si es verdad lo que me están diciendo Porque Yo sé que Está muy difícil La economía y todo esto Pero alguien que tenga Un trabajo Al menos estable O sea un sueldo que sabe Que le van a pagar Que sea Lo suficiente para vivir O sea Lo Como si dice Lo esencial Pues No hay tanto problema El problema viene Cuando no tienes trabajo Y te mantienes De esas cosas Que Trabajitos Obras Construcciones Donde reclutan obreros O sea Buscas trabajo por donde sea Entonces Ahí que Que tengas una temporada Imagínate que No has tenido trabajo Ni nada O sea Esa es tu única forma De conseguir dinero Imagínense Ya con eso Está muy jodido No puedes comer Imagínate que llevas Tres días sin comer A lo mejor Nadie de nosotros Ninguno de nosotros Sabe que es eso Tres días sin comer O una semana o más Entonces No harías lo mismo Mentir Subirte Porque has visto Lo has hecho Imagínate Ya te has subido A un transporte Y has dicho No es que la neta Estoy jodido Y necesito comer Y a ver Quien me puede apoyar Después de una semana De hacer eso Y a la par Estar buscando Trabajos en otro lugar Y te das cuenta Que no te dan dinero Y después un día Te ganan El mentir Entonces lo que haces Es ir Y mentir ¿Qué tiene de malo? Sigue estando No es jodido Yo por eso Le daría el dinero Sabiendo que es una persona Que sea verdad O no sea verdad Va a sufrir Si no le dan dinero Y también están los Que no ocupan el dinero bien Que de esos Es lo que más me preocupa Porque le doy dinero Y qué tal si es un drogadicto De mierda Y va a comprarse alcohol O O no sé Lo va a gastar en las maquinitas Yo que sé También es que Fue un rollo Muy Muy difícil En mi mente Porque no estaba Ya estaba a punto De dar el dinero Pero al fin y al cuentas No le di ¿Por qué? Porque No sé Mi mente colapsó Se quedó así En plan Pues Es que su discurso En plan También la forma En que lo dicen Lo dijo muy Es como si fuera un vendedor Imagínense un vendedor Le voy a hacer el vendedor A ver si me sale Buenas tardes Señores pasajeros Le vengo ofreciendo Le vendo Ofreciendo Una oferta única Tres paletas Por el precio de 10 pesos Son una oferta única Que no se van a encontrar En otro partido Si No tengan El compromiso No el compromiso Tomen Tomen Tómalo Tómalo Mierda Tómalo Cómetelo Ahora es la comparación De A mi punto de vista Que fue el señor Fue todo muy Metódico Saben O sea Lo dijo Se pasaba mucho O sea No lo vi desesperado Aparte Antes de subir al transporte Grito Súbale Súbale En lugares Para donde vivo yo Este Para Supongo que Hay una ciudad Que se llame Libro Ok Súbanle Súbanle Lugares Para libro 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 Viajen seguro Viajen bien Súbenle Pásale Lugar En los comentarios Porque Es solo una Deécnota Pero pues Ya di mis Puntos de vista Pero es que No sé Si me sacó de onda eso Lo tanto para grabarlo Y comentarlo aquí Ya saben que No hago vlogs Pero ya tengo una cámara Y pues mi familia Ya sabe que hago Bueno subo Videos a youtube No saben que hago Gameplays O que hago Videoblogs O tutoriales No saben Lo único que saben Es que subo videos a youtube Y que grabo Ya está Entonces Espero que les haya gustado Bueno no ha gustado Porque esta situación No nos tiene que gustar Y ya saben Se nota que no soy vlog Porque esto Lo quería contar en 5 minutos Y ya sé que van a ser como 10 Bueno pues nos vemos En el siguiente video Adiós Es muy difícil Hablarle una cámara Tadam 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 Tadam